Cada mes de marzo, la Asociación de Jubilados y Pensionistas, junto con el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, celebran la festividad de su patrón, San Juan de Dios. Un día donde cientos de colegas de profesión no se han querido perder la comida de hermandad en la Sala Rosiña. Es una fiesta que básicamente organiza la numerosa asociación que tenemos de jubilados. Es la asociación más activa, yo estoy convencida, de todos los colegios de España es la nuestra. Entonces, hacemos todos los años la festividad para homenajear a determinadas personas, para agasajar a todos aquellos que han realizado su labor como enfermeros y como enfermeras y que de alguna forma merecen ese reconocimiento. Este día significa mucho para la asociación, para los jubilados, porque es un día de convivencia que cada año muchos compañeros no van por el colegio durante todo el año y sin embargo, el día de San Juan de Dios a la comida, a esta fiesta, no faltan nunca. Y esto verdaderamente es extraordinario. Recuerdos. Era con jóvenes, me hacía. Pero yo me he divertido. Él venía de cazar a las ocho, ¿no? A las ocho y a las diez de la noche. Yo no venía a subir escaleras. Yo me he divertido ya. Con la befa. Yo me he divertido mucho. Y he trabajado mucho. Y encima tenía que marcharme a la golfilla porque una chica de 23 años, primípara, había que atender el parto. Y es más él allí luchando y el ángel de la guarda me eché una mano. Encuentros inmortalizados para la posteridad. Un día especial donde se reconoce la labor a todo un colectivo sin importar su edad. Hoy aquí nos juntaremos varias generaciones de enfermeros. Desde gente que tendrá ahora veintitantos años a enfermeros de 95 años. Una sanidad, la actual, que se ha nutrido de grandes profesionales de la rama de enfermería que han honrado a la profesión. Yo hoy hubiera querido que aquí, entre esta mujer y yo, estuviera otra que es su madre, que es mi hija, pero está en el servicio de la fe. En intensivos no ha podido estar. Pero quería que la tercera generación que está estudiando en enfermería estuviera representada. Un reconocimiento a profesionales con inquietudes que durante todo el año participan en las actividades que realiza la asociación, como cursos de formación y campeonatos de juegos virtuales. Sin olvidar dos concursos, el de fotografía, Justo Serna, y el de literatura, Rodolfo Bordetas. Además de estos premios, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Enfermería ha rendido un emotivo homenaje a aquellos colegiados honoríficos con más de 50 años en el colegio. Unos momentos donde las emociones han estado a flor de piel y no han faltado palabras de agradecimiento por parte de los acasajados. La verdad es imposible. ¿Han pasado tanto tiempo? Una vez así. Si no me lo encontré, yo decía imposible, yo no soy yo, yo no soy yo, pero esta es una realidad. Dirijo estas pobres palabras para agradecer al colegio todo lo que hace por todos los compañeros. Y de unos protagonistas a otros. José Codoñer, María Ángeles del Rey y María Luisa Paredes, distinguidos como colegiados de honor por sus méritos profesionales y personales. Puestos por los que he estado en el clínico, muchos he pasado por... Empecé en reanimación y trauma, luego he estado mucho tiempo en quirófanos, supervisora de quirófanos de urgencias, supervisora de la central de esterilización, y estos últimos 10 años me he jubilado de adjunta de enfermería de la dirección del clínico. Lo que he sacado en esta vida es que me ha gustado trabajar, me lo he pasado muy bien, y nada más, nada más. Dar gracias a la gente que me ha apoyado y he pasado verdaderamente momentos difíciles en el hospital, pero también he dejado amigos atrás que me han querido. Cuando me lo dijeron, pues no me lo esperaba, claro, me ha hecho muchísima ilusión, porque nuestra carrera, vamos mi carrera, por encima de todo es ser enfermera, que es la manera, como digo, de darse a los demás y de cuidarlos desde que nacen hasta que mueren. Una vocación que sin lugar a dudas jamás se esfumará de aquellos que como San Juan de Dios han dedicado su vida a los demás.